y todo lo que se diga y todo lo que se haga haga lo quien lo haga y diga lo quien lo diga si no hay patriotismo en el alma del pueblo de cuba entonces es por gusto todo lo que se hace sin patriotas no se puede recuperar la patria porque crees que el pueblo judío volvió a su tierra después de 2000 años porque nunca perdieron la esperanza de volver tú escuchas el himno nacional de israel se llama la marcada si mal no recuerdo y dice el himno dada 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 dice cada vez que pienso en tío sion la tierra de sion la tierra de jerusalén pensar en ti jerusalén y miraré para ti jerusalén nadie podrá robarnos dice el himno de israel cantado de hace 2000 años nadie podrá robarnos amar la esperanza de vivir libre en la tierra de sion la tierra de israel la o la tierra de volverte a ver jerusalén entonces eso es patriotismo y los judíos si había un hermano en problema de una nación le enviaban a los otros judíos dinero y comida y así hicieron siempre cuánto mandaron los judíos del mundo para la alemania nazi cuánto dinero se le pagó a los nazis para que no mataran a los judíos cuando bengurión llegó a la tierra de israel que fue a egipto que habían miles y miles de de judíos allí le dijo no les prometo nada porque no tengo nada no tengo un centavo pero pero voy a ver qué hago y ver qué hago fue que los rescató y los trajo a todos para la tierra israel es fuerte porque todos los judíos donde quiera que están en todos los lugares del mundo y escucha esto ricos y pobres fiel fielmente fielmente con honestidad absoluta donan el 10 por ciento de todo lo que tienen y de todo lo que gana si un judío se gana un millón de dólares lo envía al banco central de israel si se gana mil manda cien millones y lo triste no es que lo envíe es que allá no sólo con pero dime tú y toda esa gente que llegó a miami lo a principios revolución eso es eso es como decía bonita caridad eso es cacafuaca en cuba habían dos dichos dos dichos del racismo verbal que había entre el blanco contra el negro el negro contra el blanco el racismo de otra vez mal hasta ahí llegaba el negrito cocotismo le decían a los negros los blancos y los bla y los negros le decían al blanco blanquito sarampastroso eso eran los dos los dos las dos ofensas verbales más más comunes en cuba y eso que llegó a miami al principio revolución lo que vino al principio en los 59 60 61 62 fueron la gente que salieron huyendo la fidel que fidel los derrotó y lo primero que hizo la revolución de castro fue crear el el ministerio antes del inra del instituto nacional de reforma agraria que agrupaba casi todos los ministerios dentro el primer ministerio que creó la tiranía cubana fue el ministerio de recuperación de los bienes malversados de la tiranía sabe cuánto se habían robado la gente de carlos prio y de batista en el último año del gobierno auténtico y el gobierno de batista los funcionarios públicos se habían robado quinientos cincuenta millones de dólares tú sabes lo que son los quinientos cincuenta millones de dólares hace setenta sesenta y pico de año atrás serían cinco mil quinientos millones hoy habían comprado palacetes centrales azucareros destilería playas clubes acciones en la en la lonja del comercio y acciones en el recorrido cubano no no en los puertos en la banca habían comprado bancos edificios habían acabado robando al pueblo de cuba y fidel castro viní se lo quitó todo y entonces llegaron a miami y cuando llegan a miami la tú no sabes que la herencia se transmite no solamente fenotípicamente sino genotípicamente también o sea por dentro y por fuera en el espíritu y en la esencia de la materia en la carne se heredan las cosas porque muchas veces nace una niña prostituta en una familia de gente honrada y era porque la tía abuela era tremenda desandadora de la vida y muchas veces nace un ladrón y un delincuente de una familia era porque el tatrabuelo era un asaltante de camino todo eso se hereda esto está en la herencia entonces era el hijo de oscar de león tuvo un hijo y se reconoció que era su hijo por la voz el mismo metal de voz del padre y no se parecía nada a él pero por la voz le hicieron una prueba de n 99% era hijo de oscar de león entre otras cosas entonces dime tú imagínate los cabos malangas los cabos malangas deshonestos por naturaleza las gaticas maría ramos de la oposición cubana el cabo malanga para citarte un ejemplo y no tengo nada contra el cabo malanga te lo estoy citando para que vea el cabo malanga se lanza a la palestra pública con la famosa entrevista con el arco le dice que eres un joven revolucionario escondiendo la doble moral porque ya él venía disintiendo tu mentiras y sentía y que él quería ir a ver la tumba el che que no sé que después va a su natal provincia de las tunas y se crea el bayú internacional por la entrevista de él y él dice que no que los enemigos de la revolución ha intentado manipular todo y que es un muchacho revolucionario le hacen una entrevista en el canal habana y todo muy bien después pasa un tiempo ya el cabo malanga estaba la embajada americana para irse se va al cabo malanga llega a los eeuu y funda somos más en vez de coger y decir no yo vine a luchar por la democracia y llegó pidiendo el fin del embargo porque yo me acuerdo de las entrevistas del cabo malanga el hombre nuevo y llegó y dijo a que este es el negocio el mundo y creó el somos más y empezó a juntar plata y después cuando vio que ya somos manos de abarriales se pasó para el canal a mandar propaganda y negocio y ahí está el cabo malanga cuando tú te pones a mirarlos a todos ellos tú no vas a huir en el discurso de nadie llamando a nadie mira caballero vamos a juntar lo vamos a empezar son contados son pocos porque tienen excelencia dentro del alma todos son caciques ferrer se separó de para allá y fundó la un paco murió la obra apoyan vino berta soler de comandante jefe y yo me acuerdo que todos los disidentes tienen un grupo en cuba y el único que era miembro de todos los grupos era yo y tenía más capacidad que todo y yo no fondé no fundé nunca ningún grupo yo era miembro de todo yo era miembro del partido 30 noviembre yo era miembro de de el movimiento 24 febrero yo era miembro del colegio yo era miembro de de los sindicatos yo era miembro de la comisión no sé qué cosa y no sé qué y no sé cuándo y no sé quién porque porque yo decía no necesitamos tanto que así que necesitamos tantos lo que estamos aquí es soldado y me fui no fundé nunca nunca fundado ningún movimiento inclusive no tengo ni canal porque el canal desde el tocororo porque yo no soy comandante en jefe yo soy un soldado de la patria y a menos que entendamos que tenemos que ser soldados de la patria no vamos a llegar a ningún lado porque sin patriotas no hay patriotismo sin patriotismo no hay sacrificio sin sacrificio no hay dejación de lo personal para abrazar los colectivos y sin nada de eso puede haber libertad y patria y mientras no entendamos eso y se nos quita el comandante en jefe que llevamos el alma cada uno nunca llevaremos a nada en esta lucha porque no necesitamos tantos jefes necesitamos más soldados que generales entienden i i